Muy buenos días hermanos y hermanas. Dios, no me ocultes tu rostro, acércase a mí tu oído. Quiero cantar el amor y la justicia, a ti, Señor, quiero cantarte. Quiero aprender la senda de los rectos. ¿Cuándo vendrás a mí? Actuaré rectamente en medio de mi casa. En nada indigno fijaré mis ojos. Odio el proceder de los rebeldes. No dejaré que me contagie. Que el perverso se aleje de mí, no quiero conocer al malvado. Al que difama en secreto a su amigo, voy a dejarlo callado. Al que es ambicioso y soberbio, no voy a tolerarlo. En los fieles del país me fijaré para que habiten conmigo. Quien siga la senda de los rectos, ese será quien me sirva. No vivirán mi casa quien engaña, no aguantará mi mirada quien miente. Yo haré callar cada mañana a todos los malvados del país, para expulsar de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Salmo 101. Por favor, búscate un lugar tranquilo, relájate y pídele a Dios todo lo que deseas para hoy. Y escucha con mucha atención esta poderosa oración. Glorioso y todopoderoso Dios Padre, en mi vida solo hay espacio para el bien. Por eso abro la puerta de mi corazón, para que entres y allí obres el bien y la justicia. En mi salud, en mis finanzas, mi dinero y economía y me ayudes con lo mejor para mi futuro. Haz que mi fe sea pura, sin reservas y que penetre en mi pensamiento, en mi modo de juzgar las cosas divinas y las cosas humanas. Haz que mi fe sea fuerte, que no tema las contrariedades de los múltiples problemas que llena nuestra vida, que no tema las adversidades, sino que me fortalezca en la prueba íntima de tu verdad, que me entrene en el roce de la crítica. Necesito en todo momento de tu fuerza y de tu poder para poder sentir con humildad cada una de las manifestaciones de amor con la que a diario pones a todo a mi alrededor. Por eso Señor, concédenos esa fe que nos hace emprender todo lo que tú quieres, sin dudar, sin vergüenza ni temor, sin retroceder nunca. La fe por la que no tememos ni los peligros, ni el dolor, ni la muerte, que sabe caminar por la vida con calma, paz y una profunda alegría, y que establece en nuestro espíritu un desprendimiento absoluto hacia todo. Haz que mi fe sea gozosa y de pase alegría a mi espíritu, y lo capacite para la oración con Dios y para la conversación con los hombres, de manera que irradie la bienaventuranza que tu hijo Jesús nos enseñó. Haz que mi fe sea humilde y no presuma de fundarse sobre la experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento, sino que se rinda el testimonio del Espíritu Santo. Señor, concédenos la fe, la fe que arranca la máscara del mundo y nos hace ver a Dios en todas las cosas, la fe que nos permite ver todo bajo otra luz, que nos muestra la grandeza de Dios y nos hace descubrir nuestra pequeñez, que nos muestra a Cristo donde nuestros ojos solo ven miseria. Haz, Señor, que cuando me llegue el dolor o la prueba, no la mire como un castigo que tú me envías, sino como una oportunidad que me brindas para poderte demostrar que mi amor es serio y que soy consecuente con la fe que profeso. Que el dolor, Señor, me haga cada vez más maduro como persona y como cristiano, que me haga más comprensivo con los demás, que me haga más amable, más tierno, más humano. Porque quiero lograr todo lo que me proponga, siempre y cuando me mantenga por un buen camino. Por eso sé hoy que si mis planes no han salido bien, es porque tú no quieres que me equivoque y me estás guiando a encontrar lo mejor para mi vida, tanto personal como profesional. Amado Jesús, muchas veces lloro mis pecados, mis malos deseos me atormentan y angustian mi alma. Soy débil, dejo de creer, pero tu santo espíritu me anima a levantarme y a seguir adelante. Eres el amigo que no defrauda. Quiero ser fiel a tu amor, quiero creer plenamente en la satisfacción que da tu amor que todo lo llena. Sé que seguirte exige una entrega total y sacrificio de muchas cosas. Pero aún así me acerco a ti para que me limpies de mis egoísmos, de mi orgullo y de todo aquello que no permita donarme por completo. Te amo, eres el dueño de mi vida. Confío en mi vida. Confío en que me bendices en estos momentos. Llenas de felicidad mi vida y aumentas mi confianza. Tú amparas a mi familia y a mí. De tu lado nada, ningún obstáculo ni nadie podrá derribarnos. Y ante cualquier dificultad, tú estarás a mi lado para darme la mano, subirme el ánimo, infundiéndome paz y haciéndome capaz para seguir firme en busca de la felicidad. Amor, paciencia y confianza es lo que quiero y debo practicar. Amor a ti y al prójimo, paciencia ante las pruebas difíciles y confianza en tu infinita misericordia. A veces siento que pones a prueba mi fe, mil tormentas hacen tambalear mis pisadas, haciéndome perder el horizonte de tu amor. Pero sé que al final me darás una prueba de tu gran amor y tu gran compasión, si aprendo a ser paciente ante tu aparente silencio y a tener confianza en ti. Porque yo sé cuáles son mis debilidades y mis limitaciones. Todos esos errores que me llevan a faltarte y a faltarles a mis hermanos. Pero aún así me amas y me buscas sin que yo crea merecerlo. Dame una fe muy grande que me permita penetrar profundamente en el conocimiento de tus cosas, Dios. Y que a ese deseo tuyo que dice, si conocieras el don de Dios, que expresa tu deseo de que busquemos tus cosas, podamos responderte, Señor, ahora lo conozco, el Espíritu Santo ha realizado en mi alma la obra de transformación en Cristo. Dios mío, hoy dejo todo en tu presencia, confiando en que allí todo estará seguro. Me dispongo a enfrentar la lucha de la vida con todo mi ser, con todo mi amor y con toda mi creatividad. Y lo hago con confianza y serenidad, con esa confianza que me da saber que estoy en tus brazos. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí y ayuda a mis capacidades naturales, para que encuentre una forma de arreglar todos mis problemas y dificultades. Capacita mis conocimientos, dame sabiduría, organización y capacidad de administrar mejor mi vida. Te pido que abras las puertas a nuevas oportunidades. Que las situaciones me sean favorables en cada cosa que emprenda o lleve adelante. Que el Espíritu Santo me dé la tranquilidad y la calma necesaria en mi casa y con mis familiares. Y que el Espíritu Santo no permita la ansiedad y la impaciencia. Te alabo y te bendigo, Dios, por todas las cosas que me das y por todo el amor que me regalas. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.